Hola chicas, ¿cómo están? Espero que todas se encuentren súper bien en sus casitas. El video de hoy es un arreglate conmigo, espero que les guste un montón. Voy a comenzar poniendo un poquito de bálsamo labial y luego voy a proceder a poner mi protector solar de Aven. Para cubrir todos los foros de mi rostro voy a usar este producto de aquí que se llama Professional y es de Benefit. Ahora voy a poner un poquito de este producto de NYX para que el rostro se me vea más iluminado, ¿ok? Y luego de eso voy a proceder a aplicar mi base normalmente. Una de las rochas favoritas para aplicar esta base es esta de aquí de Real Techniques. No se olviden de también ajustar la base por el cuello. Y ahora voy a aplicar un poquito de corrector y luego me voy a mezclar dos correctores. Voy a mezclar este aquí de Maybelline que se llama Fit Me y voy a mezclar el de NYX, el HD. Un poquitito nomás y luego con mis deditos voy a proceder a esparcir todo el producto. Y para sellar todo voy a usar la técnica del baking, es decir, voy a aplicar muchísimo polvo, como que estuviera horneando. Y lo voy a dejar reposar por unos minutos y con este polvito aquí de Make Up For Ever voy a sellar toda mi base. Mientras tanto voy a hacer mis cejitas porque en serio no me gusta cómo se ven, están súper disparejas. Así que voy a rellenarlas y a darles un poquitín de forma. Ok, listo. Ahora sí vamos a maquillar nuestros ojitos. Voy a aplicar un poquito de primer y luego voy a usar este lápiz Jumbo de NYX en color Milk. Y lo voy a aplicar en toda la almendra del ojito para que el color que vaya a usar después pigmente mucho mejor, ¿ya? Y ahora sí voy a usar esta paletita de aquí de colores muy neutrales. Voy a usar este color que es como un rosadito con un toque de durazno. Lo voy a aplicar por toda la almendra. Luego voy a coger este color clarito y lo voy a aplicar en el huesito de las cejas. Con una brochita de difuminar ahora voy a coger este colorcito que está aquí. Y voy a proceder a aplicarlo en toda la cuenca del ojo. Y para un poquito más de profundidad voy a usar este colorcito de acá con otra brochita de difuminar. Y lo voy a aplicar en la esquina externa del ojito. Y ahora sí es tiempo de delinear. Me voy a hacer un delineado bastante grueso esta vez. Y luego voy a aplicar mis pestañas postizas, las número 11 de Kiss, que son mis favoritas. Y luego de aplicar mis pestañas postizas, voy a aplicar un montón de máscara. Y voy a usar esta máscara de aquí de Saison. Se llama Curly Excess. Y voy a delinear la línea de agua de las pestañas superiores con un lápizito negro. Y listo. A ver, primero voy a retirar este polvo de todo mi rostrito. A ver, este exceso de polvito translúcido. Y ahora sí, es hora de contornear el rostro. Pero tanto no lo voy a hacer como un contorno, más como un bronceado en todo mi rostro. Porque la verdad es que me veo así como muy pálida. Entonces voy a darle como colorcito a mi rostro con el Laguna de Nars. Y ahora voy a mezclar estos dos colorcitos de aquí como ruborcito. Y lo voy a aplicar en las mejillitas. Ahora voy a coger nuevamente este producto de NYX. Que es un iluminador líquido para tener una iluminación intensa. Pero como estoy obsesionada con la luz, voy a aplicar un poquito del Mary Illuminizer. Y con una brochita más finita, voy a aplicar un poquito en el lagrimal. Para que los ojitos se me vean más abiertos. Ahora sí, es hora de mi labial. Voy a usar el Rebel de MAC. Es el labial que casi siempre uso cuando hago fotos. Y voy a sellar todo esto con esta aguita termal de Aven. Para que todo se vea mucho más natural. Y listo. Eso es todo mi maquillaje. Por si acaso, el choker lo compré en Crisia S. ¿Ok? Aquí está mi outfit. Este ya usé un short jean, un chalequito. Está muy sencillo realmente mi outfit. Muy fresco. Vamos para andar tranquila. Ok, espero que les haya gustado, chicas, este videíto. Si les gustó, ya saben, no se olviden de darle un me gusta. Y de suscribirse a mi canal si no se suscrito aún. Y las dejo con los bloopers. Odio esta parte. Es cuando son los enfoques. Porque no sé qué cara poner. Es como que, ah, oh, my God. Oye, ¿sabías que los pandas no son mozos? Abril. Del puco. Ay, del puco. La cartera, la cartera. Ok, ok. Oye, ¿sabías que ya hay Pokémon GO aquí en el bar? Me la acabo de bajar. Esa yo estima. Oye, ¿sabes como las mujeres nos dan cuenta que a un chico le gusta? Compran solamente un helado. Un helado. Oye, ¿sabes como las mujeres nos dan cuenta que la puntita de helado tiene chocolate? Coma con el helado. Si el chico te deja comer la puntita de helado tiene chocolate, ese chico es para ti. Te amo. Gracias. Gracias.